Dos comerciantes y diez gendarmes han sido imputados por participar en una red de contrabando de ropa desde Chile a Argentina. Los sobornos, que variaban entre 20 mil y 100 mil pesos, se realizaban mediante transferencias bancarias para permitir que los gendarmes dejaran pasar mercadería ilegal en los controles de ruta. La unidad fiscal de Yujuides articuló esta red delictiva tras varias denuncias y meses de investigación. Los comerciantes recibieron prisión preventiva y los gendarmes se enfrentan cargos por incumplimiento de deberes y cohecho pasivo. La investigación continúa con el análisis de los teléfonos y cuentas bancarias de los acusados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.